¡Yey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí de nuevo, soy BoardJamingButton y hoy os traigo un videazo de Mario Tennis Ace ¿Vale chicos? Como bien os dije, os iba a traer otro juego aparte del Super Smash Bros. Ultimate Y es el Mario Tennis Ace, que no ha jugado ni una partida todavía, ¿vale chicos? Va a ser la primera vez que inicie el juego, ¿vale? Y bueno, no tengo ni idea de jugar, así que ya iremos aprendiendo poquito a poco Y nada chicos, deciros antes de nada que tengo Twitter, ¿vale? Soy BoardJamingButton en Twitter, ¿vale? Seguidme por ahí chicos para estar atentos en todo momento que vídeos subo, cuáles no Y acordaros también de suscribiros y darle like al vídeo, ¿vale chicos? Así que nada, vamos a jugar ya Mario Tennis Ace, BoardJaming, ¿habéis visto qué guapo soy? ¿Has visto? Vale chicos, pues vamos allá, nos dejamos de tonterías ya, si es que nos gustan mucho las tonterías De verdad, de verdad Pulsa L y R para comenzar, ¿vale? Pulsamos L y R para comenzar A ver qué tal que nos depara este jueguecito Mario y Peach vs Bowser y Bowser, empezamos jugando ya Pues venga, vamos a darle, vamos, claro Saludos a todos los fans del tenis, bienvenidos al Estadio Náutico Nos acercamos al momento decisivo de la final Señoras y señores, la cosa está que arde Mario y Peach se están revelando como un dúo implacable y hasta ahora han dominado el partido En cambio, da la impresión de que Bowser malgastó sus energías en los primeros tramos del encuentro Se le ve contra las cuerdas, a ver, sabordito Punto de partido para el equipo de Mario, si lo ganan se proclamarán campeones del torneo Vamos Mario, sí, gana por favor Mario Mario va con Peach y Bowser va con... Con Bowser, claro, con quien va a ir si no, con quien va a ir Toma, mira como se tira ahí Super Mario, sí Oh, ha metido un punto, me parece Mario, sí Sí, han ganado, parece ser Parece ser que han ganado, chicos El gran torneo internacional de... De... De Mario Tennis Ace A ver... Hola Hola, chicos Ah, vale Enhorabuena, campeones A eso lo llamo yo, jugar en equipo Sí, han ganado el torneo, chicos Si os parece bien, pasamos sin más preámbulos a la entrega de premios Aquí tenéis el tro... Un momento, parece que tenemos visita Felicidades Muajajaja Sabíamos que la victoria sería vuestra Eh, Wari Waluigi ¿Cómo somos así de apañados? Os teníamos preparado de antemano un regalito a la altura de unos auténticos campeones Como vosotros Aquí tenéis, es la raqueta más poderosa del mundo Su magnific... Magnific... Magnificencia Es incomparable Solo los mejores merecen empuñarla Joder, vaya palabra No me voy a escuchar la vida, Wui Vale, chicos Mmm, está ahí pensando Mario Pitch Oh, Luigi Mmm, a mí esto me huele a chamusquina Os estáis comportando de un modo muy extraño ¿Qué pasa? ¿No os gusta el regalo? Es la legendaria raqueta del Templo de Solarius ¿Del Templo de Solarius? No será Luigi, sí Luigi, no Luigi Mira, Luigi va como una momia Quiero la raqueta Luigi, que es mala Luigi Luigi, no Luigi Por favor, Luigi ¿Qué haces? No te fíes de Wario igual, Luigi ¿Qué te están haciendo, por favor, Luigi? Luigi Ha desaparecido Me parece Hunter Me parece Pokémon Míralo, qué malos son estos viejes Míralo, míralo Madre mía Madre mía La que están liando en el estadio Todo el mundo corriendo Mario salvando a Pitch Como siempre ahí Sí, protégela Mario, sí Qué buen novio eres A ver que no Está ahí Mario ya con gorra Ahí se ha colocado Estadio Náutico Ay, no me puedo creer Lo que acaba de pasar Es como una pesadilla El tornado ha sido tan devastador Que ha dejado el estadio patas arriba No veo a Luigi ni a los demás Me pregunto dónde estarán Ah, no Me pregunto dónde estarán Tendríamos que haberlo visto venir La actitud de Wario igual Luigi Resultaba aún más sospechosa De lo habitual Es de locos Pero me dio la impresión De que lo que envolvía a Luigi Era la cinta de la empuñadura De la raqueta Qué miedo Qué miedito Conozco esa mirada Toad ¿Sabes algo, no? Desembucha Vamos Toad ¡Habla! Vamos Bueno, solo es un rumor Dicen que antiguamente Estas islas albergaban El próspero reino de Solarius Ah, sí He oído que unos arqueólogos Fueron a explorar las ruinas hace poco Por lo visto Una gran civilización En efecto Y el Tinis era su deporte más popular Las ruinas Conservan cantidad de murales Con dibujos de gente Jugando con raquetas Entre ellos hay uno Que siempre me ha llamado Mucho la atención Es de una raqueta Bastante siniestra Que flota en el aire Y se ve a la gente Arrodillarse ante ella Casi parece que la raqueta Los controle ¿Una raqueta capaz De unir a las masas? Uy, qué miedo No estaréis diciendo Que Luigi y los demás Han sido poseídos Por una especie De raqueta Todopoderosa ¿Verdad? Sé que suena descabellado Pero la cuestión es Que deberíamos ir A las ruinas de Solarius A investigar Supongo que así Salremos de dudas Me parece una gran idea Venga, vamos Sí Vamos todos juntitos A morir Sí No, no Esperad Es un plan demasiado peligroso Para dos personalidades Tan importantes como vosotras Si os parece bien Iremos Mario y yo En vuestro lugar Además Alguien se tiene que quedar aquí Por si Luigi y los demás Regresan cuando no estemos Sí, tienes razón De acuerdo Dejaremos este asunto En vuestras manos No os detecionaremos Ya sabes Mario Prepárate para el calorcito Del desierto Tened mucho cuidado Por favor Procurad regresar Sanos y salvos No es vuestra primera aventura Así que estoy asegura De que sabréis apañar el blast Solo espero que encontréis a Luigi Y lo traigáis de vuelta Sí, señor Y le hemos tapado a Luigi Para jugar a los modos libres O realistas Pulsa menos o más Y regresa al menú principal El proceso de tu partida Se guardará automáticamente Vale, no, no Yo quiero jugar en modo aventura Que es este, ¿no? Avanzamos para adelante Sin miedo Preámbulos Y una flor o piraña Pues que piraña Hombre, si es Donkey Kong Qué sorpresa, amigo mío ¿Cómo? ¿Que el bosque es demasiado peligroso Para nosotros? Sí, sí A saber qué horribles monstruos Nos aguardan Entre la espesura Bueno Quizá podamos dejarlo Para más adelante Dirijámonos primero A las ruinas Sí No, no Por aquí no Por aquí no es Eh Hay que ir por otro lado A las ruinas Por aquí Ruinas de Solarius Aquí estamos, chicos Ya, las ruinas de Solarius El desiertito Eh, ni un paso más Esta es la entrada A las ruinas de Solarius Mejor será que os marchéis Salvo que vengáis Por algún motivo importante Perdona, pero ¿Podríamos dejarnos pasar? ¿Podrías dejarnos pasar? Necesitamos explorar la zona Para encontrar un amigo Que se ha perdido Haznos el favor Bueno No parecéis mala gente Pero a las ruinas No solo pueden entrar Aquellos que jueguen bien al tenis Si me lo demostráis No pondré pega Vamos a darte una buena Huesitos La prueba es muy sencilla Solo tendréis que derrotarme a mí En un partido individual No nos queda otra opción Hay que coger la raqueta Y darle una lección tenística A este tipo A por él Cogí la raqueta Y lo desmontaba al huesito Ahí A raquetazos Pero bueno Me hacen jugar un partido de tenis Derrota a huesitos En un partido de tenis Yo le derroto, tranquilo No, no, te preocupes Yo te voy a hacer caso Vamos a comenzar Un momentito Veo que vienes adecuadamente Ataviado para la práctica De nuestro amado deporte Pero eso no es suficiente Antes de empezar Me aseguraré de que conoces Las técnicas más básicas del tenis Yo soy todo un profesional Así que no quiero abusar de ti Empezaremos con un simple servicio Primero lanza la pelota Lanzamos la pelota Y ahora rematamos Muy bien Tras lanzarla Golpéala cuando esté en el aire Para completar el servicio Lanzamos Golpeamos Sí Venga, sí Ya sé sacar huesitos Ya sé sacar Veo que se te da bastante bien Ahora serviré yo Y tú tendrás que devolver el golpe Es lo que se llama un resto Eso sí Recuerda que cuando sirve Cuando sirve el rival Debes dejar botar la pelota Una vez antes de golpearla Va en serio Las reglas son así Si devuelves el servicio Sin que bote antes la pelota El punto será para tu oponente Venga, inténtalo Allá estamos Vamos, vamos, vamos Venga, dale otra vez Chulo Vamos Estamos haciendo el tutorial Parece ser chicos Que es el tutorial Oye, eres un gran alumno Bueno, tras el servicio Tendrás que intercambiar golpes Con el rival Y intentar llevarte el punto Pero para obtener la victoria Es necesario un poco de estrategia Como es natural No basta con pulsar Sin ton ni son Para empezar Conviene orientar los tiros Lo más lejos posible Del alcance de tu rival Inclina a derecha o izquierda Para apuntar a los puertes de la pista Toma, saque Y ahora Por allí Te la meto ¡Oh! Soy un profe Eh Nada, que me la han devuelto Pues toma por aquí Ahora, toma ¡Oh, ya no llegas! A ver, que tienes que decir huesitos, eh Si quieres imprimirle velocidad al tiro Los golpes potentes son la solución Al pulsar dos veces consecutivas La pelota saldrá disparada Con más fuerza de lo habitual También puedes recurrir a un golpe cargado Pulsa con cierta antelación Para cargar el disparo Sí, mientras cargas el tiro La pelota llega a tu altura Ejecutarás el golpe tromáticamente Ah, y procura dominar siempre El centro de la pista Porque tu rival puede enviar la pelota A un lado u otro Valiéndose de un golpe potente Así tendrás más opciones de devolverla ¡Listo! Creo que con esto Ya tienes una idea básica De cómo se juega el tenis De nada, eh Y ahora que empiece el partido ¡Vamos, huesitos! Que te vamos a dar chicha Vamos por aquí Te saco aquí Te cargo para allá ¡Wow! Huesito está flojete tú, eh Está flojete Mira, le he desmontado Está desmontado al pobre Ahora te saco por aquí Y te saco para allá Toma Te la meto por aquí Para allá No llega, huesito Te quedas muy parado, eh El centro de la pista Me has enseñado muy bien Pero no, tú no lo haces, eh Te meto por aquí Para allá Y ahora otra vez Por el otro lado Toma, para allá ¡Wow! Me lo ha devuelto Pues por aquí Para allá ahora ¿Llegas? Pues por aquí Para acá Por aquí Para acá ¡Pim, pam! Toma la casito Para aquí Para acá ¡Ey, Mario! ¿Dónde va corriendo? Con la raqueta Hacia arriba Vale, chicos 40-0 Chicos 40-0 Y vamos bastante bien Yo creo que esto es facilito Así es el tutorial Juego, set Y partido para Mario Pues me parece que acabamos De derrotar A gran huesito Tanto profesor Tanto profesor Pues le hemos metido Una tunda De Del pelito ¿Vale? Así que chicos A ver qué nos dicen ahora Eh 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 Oye Cuánto era Prunas de Solarius Me has ganado Un experto como yo Que he alcanzado La segunda ronda De un torneo profesional Perdiendo con un principiante Debería darme vergüenza Pero lo cierto Es que no se te da nada mal Jugar al tenis Ya podías haberme avisado De que tenías tanto talento Pues sí Que tenía que haber avisado Vale, chicos Pues seguimos por aquí Ya hemos vencido Hemos hecho el tutorial Digamos Por fin Este es el famoso Templo de Solarius El corazón de las ruinas Echemos un vistazo A esos murales A ver si damos Con alguna pista Vale, pues vamos chicos Vamos a ver Jugar Eh La prueba ancestral Usa tus habilidades tecnísticas Para resolver el enigma De la puerta Mmm Amigos Pues esto Yo no tengo ni idea No sé Que es lo que hay que hacer ahora Bienvenido Vistante del Templo de Solarius Si venís a hablar conmigo He de pediros antes Una demostración de habilidad Eh A ver Eh Dirección del golpe Listado Toma Vaya Pimba Pimba Eh Cortado Y da nada Por aquí Me saca la esta Toma Cortadito La cortadiña Ahora Dirección del golpe Plano Toma Pues a Y A Y Pega un buen golpe Eh Globo Toma Ya Toma Ya Dejada Toma Dejadita Vale 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 Estamos resolviendo el enigma Percibo fuerza No hay un gran potencial En vosotros Creo que seréis capaces De superar mi desafío Cero de diez Vamos Vamos Quien pretenda resolver el misterio Y abrir la puerta de las pruebas Deberá hacer uso de todo su repertorio de golpes Venga Pues vamos 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 Vale Por aquí Toma Uno Vamos 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 Sácamela por aquí No Por allí no Que me engañas Dos Vamos chicos Que lo tenemos Nos quedan ocho Eh ¿Dónde vas? Por aquí Toma Eh 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 Me vamos a mover Mario Pim pam Pim Pim Vamos chicos La tenemos Cuatro Vamos 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 Por aquí Por allá Por aquí Me la vas a tirar Oh pero me la tiran muy lejitos tú ¿No? Cinco chicos Ya estamos a puntito Mario como corre Eh Eh Toma Seis Estoy quitándole al botoncito ese que te aparece en la pared Para resolver el enigma Toma Siete Nos quedan tres chicos No nos queda nada ya Toma Por aquí Pim Ocho Vamos 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 Nueve Vamos 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 Y el último Una Un globito Die Si señor Lo hicimos Lo hicimos el enigma Lo resolvimos A ver que nos dicen ahora chicos Bueno Bueno ha sido facilito la verdad que era seguir simplemente los pasos Que nos iban diciendo ahí los botoncitos O sea que tampoco Tampoco es que Que nos hayan complicado mucho la vida la verdad Oh hemos llegado al templo de Solarius Llegamos al templito Ah llega el héroe de quien hablaban las leyendas Debes de ser Mario Si no me equivoco Yo soy Aster Humilde servidor del rey Solarius Mi cometido es vigilar a Lucius Como ya sabrás Ese es el nombre de la todopoderosa raqueta Que tiene el poder de doblegar la voluntad de cualquier persona El rey Solarius era un monarca benévolo y justo Pero el poder de Lucius lo corrompió Y acabó destruyendo su reino Sin embargo En el último momento Solarius hizo acopio de voluntad Y logró confinar a Lucius Neutralizada así su maléfica influencia El rey dividió el poder de la raqueta Y lo transfirió a cinco cristales mágicos Que escondió por esta isla Y para asegurarse de que nadie pudiera restaurar El poder de Lucius en un futuro Sepultó la raqueta en una sala secreta De este mismo templo Mucho tiempo ha pasado desde entonces Y aquella sala acabó en ruinas Como el resto del templo Con lo que Lucius quedó en libertad Y encontró así un nuevo dueño Ajá Supongo que Wario y Walluí se enteraron de la leyenda Y vinieron a echarle el guante a la dichosa raqueta Menudo desastre A Lucius le resultó muy sencillo Controlará las voluntades de dos individuos Tan sumamente movidos por la codicia A buen seguro Su objetivo consistirá en hacerse Con los cinco cristales mágicos Para recuperar todo su poder Te lo suplico Mario Debes anticiparte a él Y evitar que consiga su objetivo Es probable que el poder de los cristales Llame a Lucius Y lo atraiga hacia ellos Así que quizá hayas de enfrentarte A quienes han caído bajo su influjo No te da miedo Mario Vas a tener que vértelas con Lucius No sé yo cómo vamos a hacer frente A su inmenso poder Tu única esperanza reside en dominar el llamado golpe especial Una técnica ancestral que mejoraría con creces tu nivel tenístico Los antiguos habitantes del reino de Solarius Usaban esta pista para entrenar y descubrir sus talentos innatos Comprobemos si sirve para despertar los tuyos Mario Oh, otro Mario Otro Mario Si aspiras si quieres a prender el golpe especial Es imprescindible que domines antes la técnica del golpe dirigido Sé que cuentas con la habilidad necesaria para detectar sin problema la zona estelar Donde caen las pelotas fáciles de golpear Si saltas en dicha zona antes de efectuar el disparo Podrás orientarlo con precisión a cualquier lugar de la pista Vale chicos, pues esto es como seguir el tutorial Golpe dirigido dentro de la zona Vale Vamos por aquí Y ahora Toma Por allí Toma ya Toma ya A ver, ¿otra vez? Intentar de nuevo Ah, que lo he hecho mal Ah no, siguiente, excelente La potencia del golpe dirigido puede incluso dañar la raqueta de tu oponente En caso de que logres romperla y de que el rival no le quede más Se verá obligado a abandonar el partido Lo que te garantizará la victoria En resumidas cuentas, perfeccionar la técnica del golpe dirigido Es la clave para alcanzar un nivel tenístico competitivo No exagero Te conviene saber, en cualquier caso, que existe una técnica defensiva Capaz de contrarrestar los devastadores efectos del golpe dirigido Se llama velocidad etérea Y consiste en concentrarse al máximo de forma que el tiempo parezca ralentizarse Así podrás alcanzar pelotas que en condiciones normales parecerían imposibles Recuérdalo Cuando tu rival te envía un golpe difícil de devolver Deja la mente en blanco y concéntrate Concéntrate Mantén el pulsado R de velocidad etérea ¿Vale? ¡Ay! ¡Cómo mola esto! Mira, me voy por aquí Me voy por acá Me tomo un café Me voy para casa Me voy y vuelvo Me tomo un café Tiki tiki Y vuelvo a por la pelota Y ya le pego ¡Ah! Y no le pegamos por... Ya, quiero volver, quiero volver Vale, vale Vale, ahora ya no hacemos el tonto, chicos Por hacer tontos mil lagunas al final Vale ¡Pim, pim, pam, pim! ¡Venga! ¡Toma! ¡Pimba! ¡Toma, pimba! ¡Toma, pimba! ¡Excelente, chicos! ¡Bien hecho! La velocidad etérea es la solución ideal para devolver pelotas que aparecen incalcables Lo mejor de todo es que no reduce la potencia de golpeo ni nada parecido Los bloqueos son otro aspecto del juego en el que te conviene trabajar Devolver tiros potentes puede dañar la raqueta Pero lo evitarás si golpeas la bola en el momento justo Muy bien, chicos La pelota abrilla Espera hasta que esté a tu altura y bloquea con ¿Vale? A ver ¡Toma! ¡Bloqueado! ¡Uh-huh! ¡Bloqueado! ¡Uh-huh! Ahora saco yo Siguiente ¿Te sientes cansado, Mario? Para ejecutar un golpe dirigido Aprovechar la velocidad etérea Hace falta cierto nivel de energía Sí, tanto los golpes dirigidos como la velocidad etérea Son técnicas la más de exigentes Para llevarlas a cabo requieren Nada menos que un tercio de la barra de energía como mínimo Ah, vale, pues tengo esta Si quieres ejecutarla con asiduidad Debes hallar la fórmula para aumentar tus reservas Tu energía aumentará paulatinamente A medida que el peloteo es alérgica Cada vez que ejecutes un golpe cargado Pero a este fin te convendrá Emplear una técnica especialmente poderosa y expectiva El golpe de carga máxima Mmm, y puse algún tiro De tiro completo Tipo para cargar al máximo Un tiro Vale, vale ¡Toma! 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 Vale, estamos cargando los tiros, chicos ¡Toma! Para cargar la barra Y ya está, ¿no? Vale, si ya tengo la barra Ya nos van a enseñar a hacer el especial, supongo ¿No? A ver Siguiente ¡Fantástico! Uno de los más efectivos consiste en usar el golpe maestro Esta técnica que lleva el sello personal de quien lo usa Te ayudará a llegar a la pelota difíciles de alcanzar La confianza que sentirás al notar La relación del público Tras salvar una jugada que parecía pérdida Se traducirá en un ostensible incremento de energía Pero ten en cuenta que los golpes maestros Conllevan también un riesgo Si no calcular bien la distancia Puede que pierdas energía en vez de ganarla La clave es elegir el momento justo Sí, señor Vamos A ver cómo se usa ahora Inclinar Golpe maestro Inclinar No, no sé Si pulsas dos veces mientras inclina A ver, no sé, no sé No sé, no sé cuál es lo que había Ah, vale, ya Vale, tengo que pulsar la R Vale, vale, vale Vale, chicos, ya estamos aquí otra vez de nuevo Se me voy a quedar al mando sin batería Y nada, chicos Vamos a sacar Seguimos el tutorial Hay que usar la R para el golpe maestro Y apuntar ahí Sí, señor Me ha bloqueado Ah, ese no era golpe maestro Mientras inclina bien funciones y pulsas No sé, a ver Ah, vale Has racionado un poco tarde De ahí que hayas perdido algo de energía A pesar de que logras hacer el golpe maestro Vale, vale, vale Vale, vale Entonces hay que cargar otra vez el tiro Y luego, cuando esté a tope Darle Vale, a ver Vamos a seguir A ver Vamos a cargar Hay que cargar el tiro, chicos Para cuando tengamos energía Usar el golpe El golpe fuerte Vale, ahora ya Le vamos a dar Dos veces mientras inclinas No, no me lo hace A ver A ver, dame un segundo, macho ¡Oh! ¡No lo ha pillado! ¿Qué ha hecho? Pulsa dos veces mientras inclinas Ya lo que estoy inclinándolo ¿Por qué no lo pilla? A ver Ah, vale Has racionado un poco tarde De ahí que hayas perdido algo de energía A pesar de que logras hacer el golpe maestro Pero que va ¡Excelente reflejo! Bien Ya está, ¿no? Vale, bien, chicos Vale, vale Nos ha costado un poquitín Pero ya está Ya está Es el tutorial, ¿eh? Nos está complicando el tutorial, ¿eh, chicos? ¡Qué gran golpe maestro! Bien Ha llegado el momento de que aprendas a hacer un golpe especial Hay distintas formas de aumentar el nivel de energía, por cierto El caso es que los golpes especiales son tan efectivos Que en ocasiones pueden cambiar por si solos el devenir de un partido Cada jugador tiene su propia forma de canalizar y desencadenar su energía De ahí que no haya dos golpes especiales iguales Vale, chicos, vale Eh... Un golpe especial Vale, vale Vale, vamos a ver ¡Oh! Y ahora hay que apuntar, ¿no? Por lo que estoy leyendo ahí ¡Dios, Mario! Dios, ¿pero cómo haces esto? Vamos ahí Dale ahí Muy pronto ¡Oh! Muy pronto la has dado Te hemos ganado ¡Ja, ja! Muy bien Pues nada, chicos Ya sabemos hacer los especiales y todo Intentar de nuevo Siguiente Siguiente, siguiente Ya has aprendido todo lo que podía enseñarte Te has convertido en un tenista de primera Mario Los cinco cristales mágicos están escondidos en distintos lugares El bosque La vieja mansión La montaña El mar Y las mismísimas llamas Todo depende de ti, Mario Detén a Lucius Vale, chicos Pues ya hemos hecho el tutorial por lo que parece Vale, ya sabemos jugar Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El próximo vídeo va a ser más Más dinámico todo Porque ya sabremos jugar, chicos Así que nada Espero que os haya gustado nuestro primer vídeo De Mario Tennis Ace Y nada, chicos Acordaos de darle al like Y suscribiros, ¿vale? Venga, chicos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!